¿Qué hay, Juego Baloneros? Bienvenidos a este épico Juego Tour. Sí, oficialmente esta aventura ha comenzado, la búsqueda de mi nuevo equipo MX. Y para ir abriendo apetito, comenzaremos con el equipo de la ciudad donde yo vivo. Y también porque no hay mucho presupuesto, arrancamos con el Necaxa. Pero tú te preguntarás, ¿qué coño es un Necaxa? Deja que esta sensual voz te lo diga. Impulsora del deportivo Necaxa S.A. de C.B., o mejor conocido para los compas como Necaxa, fue fundado el 21 de agosto de 1923 en la Ciudad de México por William Fraser, gerente general de la compañía Luz y Fuerza. La federación no permitía que los equipos llevaran nombres de empresas privadas, por lo que decidieron ponerle Necaxa en honor al río y presa del mismo nombre, ya que era la que generaba energía a la empresa. Con una historia muy rica en su estancia en la Ciudad de México, pero casi nulo apoyo en las tribunas del Azteca, en el 2003 el equipo cambió de sede a la ciudad de Aguascalientes. El Estadio Victoria es su nueva casa. Aunque del 2003 a la fecha, poco y nada han conseguido. Jugar la Copa Libertadores 2007, descender y luego ascender. Fin. En sus vitrinas cuentan con 18 títulos profesionales, porque luego sale cada gilipollas con sus títulos amateur y bla bla bla. En los que se destacan tres títulos de liga, cuatro de Copa MX y una Copa de Campeones de CONCACAF. Además, obtuvo el tercer lugar en el primer mundial de clubes en el 2000, empatando en la fase de grupos con el Manchester United y ganándole en penales el tercer lugar al Real Madrid. Esto es el Club Necaxa, un histórico del fútbol mexicano que busca poco a poco recuperar esa grandeza de los años 90's y una identidad que ha perdido en otra ciudad. Estos son los rayos del Necaxa. Ya conocimos un poco o un mucho de la historia del Necaxa. Ahora es momento de conocer un pedazo de la ciudad sede de los rayos del Necaxa. Es momento de conocer Aguascalientesun. ¡Viva Aguascalientesun! ¡Viva Aguascalientesun! ¡Viva Aguascalientesun! G de Guadalajara, U de UNAM, A de Atlas, S de Santos, C de Cancha, A de Atlante, L de León y de imbécil el árbitro, E de Estadion. N de pinche Robben clavadista, T de Tigres, E de E... ¡Estrénate, aún no te siento! Y S de Sebastián, el que me está ayudando hoy en esta aventura. Y mientras camino a mi siguiente destino por la calle Venustiano Carranza, una de las calles del centro donde hay bares, cafés, donde viene la juventud, porque uno ya no es joven, les recuerdo que es importante que me sigan en mis redes sociales sobre todo Twitter e Instagram, que ahí estaré avisando de cuál va a ser mi próxima parada en este Juego Tour. Así que por favor vayan y síganme en Instagram y en Twitter. ¡Se la van a pasar bien aparte! ¿Qué es este pedo de mierda? Un espacio icónico de Aguascalientes y probablemente, desde mi opinión, el más representativo e histórico de la ciudad, donde la gente viene a caminar, a darle de comer a las ardillas que hay muchísimas, a tomar un helado, a echar novio, o simplemente a sentarte en la banca y esperar a que te cague un pájaro encima. Porque sí, jugo baluneros, si no has venido al Jardín de San Marcos a que te cague un pájaro, no has venido a Aguascalientes. Así que Benzema, Higuaín, Girú, ustedes que siempre la cagan, aquí está su lugar ideal. ¡Hey, Teófilo Gutiérrez! ¿Qué haces aquí por tierras hidrocálidas? Y esta es la Plaza Tres Centurias, otro lugar típico de Aguascalientes. Si quieren saber más sobre esta plaza, sobre Aguascalientes y sobre otras ciudades, porque yo no soy un especialista en esto, les voy a dejar este canal por aquí, de unas amigas, para que vayan, lo chequen, lo revisen y se den un tour por Aguascalientes y otras ciudades. ¡Recomendadísimo! Y como ya estamos cansados él y yo y tenemos bastante hambre, es momento de probar un poco de la gastronomía de Aguascalientes. Dicho sea de paso, Aguascalientes no tiene un platillo típico, algo que se caracterice de este estado, sino está influenciado un poco por los estados que tiene cerca o por la región en cuanto a comida. Pero bueno, y a ver si luego no terminamos rodando como el Pipa. Gorditas fritas, una de chicharrón, otra de papas con chorizo y la otra de picadillo, creo. Eso es lo que nos estamos zumbando. 346 minutos más tarde. Es el momento más esperado de cada capítulo. Vamos rumbo al estadio, ahora sí, a conocer a Alnecaxa. Ya lo conozco porque he ido muchas veces. Pero es el momento definitivo, el momento del juego tour. Así que vamos a ello. No, 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 no. No, 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 no. Cuando vine estuvo así. Es lo que hay, el juego tour ya inició. Vamos Necaxa, hoy estoy contigo. Hoy soy un rayo más. ¡Vamos rayos! De chilenos, Matis Fernández y Felipe Gallegos. Nosotros estamos planeando el próximo 7 por 0 a México. Pégale, 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 pégale. Así, así. Lo que se me apura. ¡Párate Neymar! Le diré Necaxa, ¿eres tú? Acaban de expulsar a un jugador de Necaxa. patada criminal que entraron con criminal brutal, brutal, brutal lo mejor del partido y aquí vemos a un árbol viviente caminando por el pasto, le dicen el maestro a Rodríguez, toma el balón y lo saca con sus ramitas que se enredan donde quiera y entre tanto ramerío pégale, pégale ahí está, ahí está así cabrón, así lo que te acabas de devorar victorcito de mi vida que opinas de la jugada eso estuvo bien cabrón casi lo mentí y luego no lo mentió hermano ¡hay gol para el otro! ¡túrgale! 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 ¡gol de Decaxa, señoras y señores! Peter Villalpando ex jaguar lo tenía que hacer lo tenía que hacer perdón ¿no lo puede grabar? ¡Villalpando! Pero hoy, por lo pronto, el primer capítulo de Necaxa salió victorioso. Eso es bueno, eso le da un punto positivo a Necaxa que hoy al menos ganó. Llegó el momento de calificar toda esta gran experiencia del capítulo 1, Necaxa, diagonal, Aguascalientes. Una ciudad limpia, casi sin tráfico, bonita en el centro y ya está. Una típica ciudad de provincia, con poco que hacer pero con lugares rescatables e históricos. Sumamente tranquila y donde se puede vivir en calma. Por eso, le doy 4 puntos de 5. Como se los dije cuando fui a comer, al no tener un platillo típico y ser influenciado por otras ciudades, la comida... no es mala, por supuesto que no, pero tampoco la mejor. Y más, si has probado comida de otros lugares del país. Así que le doy un 3 a esas gorditas de guisar. Un estadio pequeño, con capacidad para 25 mil espectadores. Bonito por fuera, con andadores donde puedes caminar sin problemas y con dos torres en forma de caracol que hacen lucir muy bonito al estadio. Los asientos y butacas pequeños o incómodos como en casi todos los estadios que conozco. ¡Ay, pobre Pipa! Hubiera sufrido mucho en el Estadio Victoria. Punto para destacar de este estadio es que tiene unas fuentes en una de las cabeceras que se encienden cada vez que el NECAX anota gol. O sea, muy pocas veces. Un estadio sin ser espectacular, pero bonito y sencillo. Le doy un 3. Aquí la pregunta es... ¿Existe alguna afición del NECAX en Aguascalientes? Tranquila, poco pasional, pero exigente como si su equipo fuera el Real Madrid. Casi no van al estadio o solo lo llenan cuando viene un equipo con nombre. Una afición muy fantasmagórica o que apoya desde su casa, supongo. Por eso, le doy 1.5 de calificación. Del 2014 para acá, NECAX ha ido poco a poco creciendo y tratando de recuperar el protagonismo perdido. Con una filosofía de fichar jugadores jóvenes o poco conocidos, potencializarlos y venderlos, han ido ganando terreno. Como su actual joyita chilena, Víctor Dávila. ¡Puto crack! Bonito proyecto que tienen actualmente, liderado por el entrenador Michel Leaño. Un equipo que se puede potencializar mucho con el tiempo. Por eso, le doy 3.5 de calificación al NECAXA. ¡Fuerza rayos! ¡Fuerza rayos! ¡Fuerza rayos! Y la calificación final para NECAXA es de... ¡14 puntos! Y hasta aquí llegó el capítulo 1 de este épico Juego Tour, el inicio de esta gran aventura. Espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado tanto como yo, porque yo me lo pasé de puta madre. Sí, hay mucho por cambiar o mejorar, pero esto es apenas el inicio y solo se hará si ustedes me apoyan como lo han hecho hasta el momento. Así que denle like a este video, compártanlo en sus redes sociales, corran la voz en todos lados de que este Juego Tour ya inició. Y síganme en mis redes sociales, como ya se los dije, para que sepan cuál va a ser el siguiente destino, la siguiente ciudad. Porque va a haber sorpresas muy pronto para la gente y para esas ciudades que vaya a visitar. Y sin más, por el momento, Rui Díaz, eres un hijo de puta y por eso estoy haciendo esto. ¡Nos vemos!